... Atrás dejamos las navidades, un tiempo propicio para la lectura, para sabrosos libros que nos deleitan con esas entrañables aventuras y avatares. Lo cierto es que en estas navidades he leído bastante sobre Robert Louis Stevenson y una de sus obras magnas es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y buscando, buscando en mis archivos encontré un caso parecido, bueno, parecido en la forma, en la concepción, pero ha acontecido en la década de los 60, en el siglo XX, en el perdido ya siglo XX. Es el caso al que yo suelo llamar el caso del Dr. Ácido. Cuando los doctores diagnosticaron el caso de Yesa de Capilani, fueron muy firmes en la sentencia. Sufre esquizofrenia paranoide. Tiene un trastorno severo de la personalidad. Mejor dicho, tiene dos personalidades diferenciadas, que opera cada una por su cuenta. Eso es lo que dijeron los médicos, pero sospecho que en el caso de Yesa haría algo más. Yesa de Capilani era un anestesista. Y hasta los 36 años, pues nada hizo ver que tuviera alguna anomalía en su comportamiento. Nada hacía pensar que en su cerebro se estaban maquinando las tramas más enrevesadas. La historia de Yesa y la historia de otros muchos psicoquiles. Lo cierto es que a este le pararon en el primer, en el primer crimen. Pero es una, es una narración que vamos a comentar esta noche. Todo sucedió en el verano de 1962. En ese verano, Yesa de Capilani había conocido a una joven codista de 25 años. Él tenía 36. Fue un flechazo. Fue amor a primera vista. Un amor intenso. Voraz. Caliente. Las dos almas congeniaron. Y pronto pensaron en unirse en matrimonio. Y así lo hicieron. En ese verano tan calentito del año 62. Pero pronto comenzaron las obsesiones en la mente de Yesa. Yesa era de buena familia. Era de origen húngaro. Una familia aristócrata en tiempos. Venida menos. Que tuvo que migrar a los Estados Unidos. Pero no, no, no había existido ningún, no había existido ningún inconveniente en esa familia. El caso es que cuando se casó con la chica, pronto empezó a obsesionarse con algo. La infidelidad. La infidelidad y la belleza. Su mujer era enormemente bella. Y muy propensa, según Yesa, a la infidelidad. Tenía que parar. Tenía que atraparla. Tenía que impedir a toda costa que su joven y hermosa esposa se escapara del hogar. Un mes más tarde de matrimonio, les encontramos en un chalecito para jóvenes parejas. Y en ese chalet, Yesa empieza a urdir un plan. Un tétrico plan. Un lúgubre plan. Quiere impedir que su esposa se escape. Que su esposa le sea infiel. ¿Cómo lo puede conseguir? Suprimiéndole la belleza del cuerpo. Eso es lo que pensó Yesa. La joven permanecía ajena a todo lo que se estaba gestando alrededor. Yesa en poco tiempo, gracias a su condición de anestesista, se hizo con suficiente cantidad de química para poder realizar su macabro plan. Pronto, en el garaje de ese chalet, empezó a almacenar la suficiente cantidad de ácido como para llevar a cabo sus fines. Él tenía unas notas, unas notas que había pinchado en la pared para que las leyera su esposa. Provocarle temor era su único fin. Pero veía que la esposa no reaccionaba, que la chica no reaccionaba. En esas notas se podía leer, primer punto, nunca debes gritar. Segundo punto, siempre debes hacer lo que yo te diga. Tercer punto, cumpliendo los otros dos requisitos, no te mataré. La joven conista pensaba que su marido bromeaba. Hasta entonces había sido de talante simpático, afable, siempre dispuesto a pasarlo bien. Ella nunca supuso lo que le iba a ocurrir. Finalmente, el 28 de agosto de 1962, Gessa de Capriani consiguió el ácido suficiente. Asestó varios golpes a la joven. Muchísimos golpes, hasta que deformó literalmente su cara. Después de dejarla inconsciente, recurrió al ácido. Trajo una bombona de ácido. Y empezó a esparcir ese ácido por la cara, los senos y los genitales de la joven. La operación fue lenta y pausada. Lo hizo de forma tranquila, siendo consciente de lo que estaba realizando. en el fondo era un bien para ella. Le estaba suprimiendo la belleza. Le estaba eliminando la belleza del cuerpo. Eso conseguiría que siempre permanecerá fiel a él. A Gessa, al único que debía amarla. Y aquí le tenemos, desfigurando el rostro de la joven, desfigurando los senos y los genitales. Las quemaduras fueron de alto calibre. Un 60% del cuerpo de la joven fue quemado con quemaduras de tercer grado. Rápidamente, los escasos vecinos sospecharon algo, los movimientos, los golpes. Todo eso les hizo pensar que algo estaba ocurriendo en el chalet del joven matrimonio. Llamaron a la policía y esta intervino rápidamente. Se presentó en el domicilio y pilló infraganti al asesino. Cuando le sacaron esposado de aquella casa, miraba triunfante a todo el mundo. Había conseguido su propósito. Por fin, su mujer estaría junto a él para siempre, para toda la eternidad. La belleza de esta no le impediría escaparse. Gessa estaba muy tranquilo porque él no había hecho nada. Pero ¿cómo podía decir que no había hecho nada si la joven estaba allí debatiéndose entre la vida y la muerte? Rápidamente, nueve médicos, nueve cirujanos, se ofrecieron de forma gratuita para intentar salvar a la joven. El esfuerzo fue en vano. Después de múltiples y denodados esfuerzos, la joven murió. La última escena la vemos con la madre de la joven rezando a los pies de la cama. El cuerpo horriblemente desfigurado. El juicio se planteó en enero del año 1963. La condena iba a ser muy dura y esa de Capriani había sido sometido a los más rigurosos exámenes médicos. Los psiquiatras dijeron que sufría esquizofrenia paranoide. Y es más, tenía doble personalidad. Dos personalidades y cada una de ellas operaba por su cuenta. No se sabía muy bien en qué momento una de las personalidades se adueñaba de la otra. Él decía que estaba poseído por el alma de un alter ego muy peculiar. Pierre Laroche. Y empezó a explicar. Empezó a explicar porque al principio él se declaró inocente que él no había cometido ningún crimen. Pero luego empezó a explicar que Pierre se había adueñado de la situación y que había empezado a golpear a su esposa y que él lo veía todo de forma y manera inmutable. No podía hacer nada ante las acciones de Pierre. Pierre estaba decidido a acabar con eso y él no podía hacer nada. No podía parar a Pierre Laroche. Por tanto, la doble personalidad se presenta aquí. Dos almas en el mismo cuerpo. Lo que uno era incapaz de hacer el otro lo terminaba, el otro lo hacía, el otro lo elaboraba. Le enseñaron una foto a Yesa. En la foto se veía la cara horriblemente desfigurada de la joven. La piel le caía a jirones. Un rostro casi calabérico de color marrón oscuro como el del cuero curtido. Yesa retrocedió horrorizado y dijo que él no había sido que había sido Pierre Laroche. A los 35 días del juicio el jurado elevó la sentencia y esta fue tremenda sentenciado a cadena perpetua. Yesa de Capriani pasaría el resto de su vida en la cárcel. Pero su excelente comportamiento porque claro en el tiempo carcelario en el tiempo que estuvo en penitenciaría el que estuvo allí era Yesa no era Pierre no era el alma mala no era el alma negra no era el lado oscuro pues Yesa se portó tan bien que los psiquiatras decidieron que su situación se había aliviado notablemente y que su enfermedad había disminuido había retrocedido los efectos de esa enfermedad habían retrocedido Pierre no había aparecido en muchos años. En 1975 un tribunal decide darle una nueva oportunidad fue una decisión muy controvertida un debate tremendo incluso el director el presidente de ese tribunal dimitió porque el tribunal decidió en 1975 darle una libertad vigilada una libertad condicional Yesa muy arrepentido decidió hacerse misionero y hacia Taiwán se fue allí trabajaría como misionero le habían encontrado le habían conseguido un trabajo un trabajo como aprendiz de cardiólogo por tanto desde 1975 aquel que fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que según él no cometió solo fue su alter ego su alma negra trabajó como misionero en Taiwán intentando aliviar el alma de otras gentes que sepamos no hemos vuelto a tener noticias de Yesa de Capriani no hemos vuelto a tener más noticias ni siquiera sabemos ni siquiera somos conscientes si Pierre Laroche se adueñó alguna vez más del cuerpo de aquel atormentado lo que si sabemos es que la joven corista murió la mente de los humanos siempre tan incincada siempre tan pero